Vamos a decir un poquito de la letra como para que se vayan haciendo una idea. Su primera canción obvio va a ser sobre amor y con estilo pop rockero. Que se la aprendan porque los conciertos las quiero escuchar cantando a todo pulmón lampo. En su primer video aparecerán chicas que les gustan. O sea, nosotros nos inspiramos, claro que sí, de CD9. Hola, nosotros somos By The Way y estamos en Canciones y Conspiraciones. Hola, bueno, estamos en este programa para responder algunas preguntas y conspiraciones que han hecho sobre el grupo. Y pues nada, espero que podamos resolvérselas todas aquí. Producción, tráiganos las conspiraciones. Ok, la primer conspiración es ¿Ustedes se inspiran en ser como CD9? Yo creo que los cinco estamos de acuerdo en que respetamos mucho lo que han hecho las boybans anteriores a nosotros. O sea, nos encanta ver videos. O sea, que estamos en la sala de qué comiendo. Sí. Ponemos videos de las boybans que más nos gustan y nos motivan mucho a poder hacer lo que ellos ya lo vi. Es algo nuevo, algo que va a ser nuestro estilo y estamos muy contentos porque conozcan quiénes somos. Justo, pues yo creo que sí. O sea, nosotros nos inspiramos, claro que sí. Sí, de CD9, pero también de muchas otras boybans como dijo Sebas. Claro. Porque pues al final vamos a ser, no sé, feliz navidad. No, además. O sea, sí, sí nos inspiramos en CD9, pero también en muchas boybans porque nos encantaría llegar a ser como ellos. Ok, pasemos a la segunda conspiración que dice su grupo de fans se llamará By The Words. No, tal vez para cuando salga esto ya habrá un nombre para el fandom, pero si no, por favor, dejen sus ideas en los comentarios. Y por ahora yo creo que la idea principal puede ser como stalkers. Porque sabemos de ti. Porque sabemos que les encanta stalkear. Ah, te gusta, ya te vi, güey. Estar pendientes de nosotros. Esa es como la opción principal, pero justo ahorita estamos en el proceso de ver cómo se va a llamar el fandom. Ok, la tercera conspiración que nos mandan dicen, ¿los chicos ya se conocían desde hace varios años y apenas decidieron hacer la banda? Varios años no, pero llevamos como seis meses ya conviviendo todos. Medio año aproximadamente. Pero creo que justo ese medio año ha sido suficiente como para que ya nos conozcamos bastante y nos tengamos bastante confiando. Sí, yo lo siento mucho más que medio año. Yo siento que a ellos los conozco de toda la vida. Sí, yo también. Bueno, y además que ya tenemos tiempo viviendo juntos, entonces... Sí, hemos crecido como... Estamos por mudarnos todos a una casa. By The Way House. By The Way House. A la Mojo, By The Way House. Ok, la cuarta conspiración dice, su primera canción obvio va a ser sobre amor y con estilo pop rockero. O sea, amor... Amor sí tiene que ver. Un poco, sí. Bueno, pop rock dijo. Pop rockero, sí. No, no es rock. Creo que es como pop, pero... Estamos centrándonos un poquito más en el pop. Pero es un estilo muy cool. Pero sí, es más o menos justo eso. Amor, pop, no rock. Y está muy bueno. Que se la aprendan porque los conciertos las quiero escuchar cantando a todo pulmón lámpo. Ok, la quinta conspiración dice, no han estrenado su canción porque quieren causar fomo a sus fans aunque ya la tienen grabada. Sí. Sí, justo. De hecho, le atinaste. Muy bien tú, güey. Muy bien tú. Ese es el punto. Ya describió todo ella. Ya tienen fomo. Sí, justo. Ya la podemos subir. ¿Cómo andan? Ya sienten así. Ya. Confítenme aquí abajo quién ya tiene el fomo de escuchar la canción. La conspiración número 6 es ¿se comparten la ropa para que el estilo sea parecido entre todos? Pero no porque decimos hay que vestirnos igual, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Bueno, sí. Porque... Es que tenemos un estilo muy parecido pero no tan parecido. Es que tenemos casi los mismos gustos y el mismo flow. Y un relajo en el cuarto. Entonces agarramos lo que vemos. Exacto. Entonces nos compartimos ropa porque, o sea, todos tenemos casi los mismos gustos. Tenemos muy buenos gustos. Y tallas. Pero sí nos compartimos la ropa porque hay luego cosas que nos gustan y somos hermanos. La conspiración número 7 dice ¿En su primer video aparecerán chicas que les gustan? ¿Quién sabe? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que ahorita no queremos spoilear mucho del video. Así que bueno, también comenten aquí abajo lo que les gustaría ver. Y lo que esperan, ¿verdad? Ya hablamos bastante de Lambo y pues creo que hemos decidido spoilearles un pedacito de la canción para que se den una idea más o menos de cómo se va a escuchar. Pero no se los vamos a cantar. Primero les vamos a ir diciendo cómo va. Como que descubriéndola. Ah, ya ustedes se imaginan cómo puede ir. Que hagan sus conspiraciones a ver cómo sonaría la canción. Me pierdo en tu mirada. Party alrededor. Mis palabras se escapan. Oh, 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 oh. Bueno, ya que escucharon una partecita de Lambo ya les hicimos un spoiler. Ahora les queremos contar algunas anécdotas del poco tiempo que hemos estado juntos. Bueno, ha sido poco tiempo pero ya nos han pasado cosas bastante divertidas. Bastantitas. Y estas anécdotas son de cuando nos íbamos conociendo y cuando empezamos a vivir juntos. La primera anécdota es una anécdota muy de foráneos. A ver, primero que todo el departamento yo nunca había visto un lugar tan sucio. Era un desastre. Pero ahorita ya nos estamos esforzando a ser más organizados. Nos comportamos ya. Pero respecto a la comida a la dieta muy sana que teníamos era papitas. Refresco. Y pizza de luxo. Pizza, mayonesa y queso. ¿Y la mayonesa para qué era? Para mi cabello. Ah, sí. Dato interesante. Alan, para cuidarse el cabello se ponía mayonesa y... Y de ahí le apodamos el mayonesa. Si quieren tener el cabello como Alan rojaño pónganse mayonesa. Mayonesa. Sí, yo creo que a todo foráneo le toca, ¿no? O sea, los que nos están viendo que son foráneos siempre que llegas es huevo, salchichas, pan y... Acá el tema es que creo que ninguno les tengo que enseñar. Ninguno sabe hacer bien un huevo estrellado. No entiendo cómo a Alan o a cualquier persona... O sea, es un huevo pero ahí le salían grises. Todavía no entiendo cómo es que te puede salir un huevo gris pero después de esas experiencias decimos que pizza y papitas era la mejor opción. Otra anécdita chistosa que nos pasó que de hecho puede que ustedes hayan presenciado eso era que alrededor de diciembre hacíamos nuestros primeros lives juntos y pues estábamos de que conviviendo o sea, pasando el rato y cantábamos canciones pero... O sea, en el día nos ocupábamos y en la noche era cuando nos daba la inspiración de cantar y de tocar guitarra. Puede que ustedes nos hayan conocido por esos lives. Conclusión, ahora vamos a calificar sus conspiraciones entonces... ¿Qué calificación le da? Ok, hay que hacer teamback. Vamos a calificar creatividad originalidad. ¿Y qué tanto quieres saber de nosotros? La calificación de sus conspiraciones del 1 al 5 va a ser un... 3. A ver, no creo que sea una mala calificación entiendo que todavía no nos conozcan mucho pero recuerden que Lambo ya casi sale y van a estar viendo más cosas de nosotros entonces yo creo que en un futuro ya nos podrán preguntar cosas más profundas más personales. Estén al pendiente ya que en una semana va a salir la sección de Amix Date Cuenta en donde van a poder saber sobre nosotros en el tema ya amoroso. Ahí nos vamos a exponer un poquito. Ahí va a estar mi cosita de nosotros. Bueno, ya respondimos todas sus preguntas y sus conspiraciones y queremos nominar a... ¡Céreme! No, mentira. ¿Verdad que te engañé? No, mentira. Pero sí queremos nominar a Leo Richie para que venga a Canciones y Conspiraciones. Muchas gracias. Venga. Te mandamos un beso. Y bueno, para los que se quedaron al final del video esto es para ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Me pierdo en tu mirada para ir alrededor Mis palabras escapan Oh, 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 oh No me lo puedo explicar No es normal esta dopamina Eres tú Hasta ahí. Ese fue un pequeño adelanto Espero que les haya gustado. Ponlo en tu calendario.